Estas son las principales portadas digitales y estatales el día de hoy, 13 de febrero de 2020 a las 7 am. La noticia al punto. Llegan miles en peregrinaciones a San Juan de los Lagos. El AM. Detecta el nuevo posible caso de coronavirus en Jalisco. PopLab. Unas celallas sin gobierno se hunde en una hora de violencia indiscriminada. El Correo. Agreden a balazos a policías estatales. Hay dos elementos heridos. El Sol de Irapuato. Matan al promotor de lucha libre a balazos. El Milenio León. Guanajuato busca que el 45% de los jóvenes cursen el nivel superior. El Sol de Saramanca. Matan al promotor de lucha libre a balazos. Zona Franca. Decrecen en Guanajuato el robo de hidrocarburos en 2019. Termina el año con más asesinatos.